Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de informática para alumnos de cuarto de la ESO del Instituto Almina. Continuamos con los vídeos de retoque fotográfico con el programa GIM. En esta actividad vamos a partir de esta imagen llamada recortar, en la que vemos un fondo verde en el cual tenemos dentro pegadas tres imágenes distintas, correspondientes a tres felinos, un gato, un león y un tigre. Si veo la ventana de capas, veremos que este documento no son realmente tres capas distintas sobre un fondo, sino que es una imagen completa, donde todas las imágenes están dentro de la misma capa. Mi objetivo para esta actividad es coger y crear a partir de esta imagen tres imágenes distintas, una para el gato, una para el león y otra para el tigre. Y además añadiremos un texto identificativo de cada imagen, pues al gato le pondremos gato, al león, león y al tigre, tigre. Para hacer esto que estoy diciendo es tan sencillo como, con la imagen abierta me voy a ir a la opción de herramienta de reselección, en este caso es de selección rectangular, y voy a hacer una selección rectangular que seleccione, que coja el primer animal, el gato. Con esta selección lo que hago ahora es edición copiar y edición pegar como imagen nueva. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Crear un nuevo documento de GIMP y dentro de ese documento crear una nueva capa que contenga lo que acabo de copiar. ¿Lo veis? Mirad que sencillo. Ya tengo la primera imagen, el gato. Si ahora quisiera guardarlo como imagen, pues como siempre archivo exportar, vamos a dejarlo en formato png y en mi escritorio lo voy a guardar como gato. Ah, perdón, antes de guardarlo, vamos a añadirle un texto. La herramienta para añadir texto a una imagen es esta herramienta que tenemos aquí, que es una herramienta de texto que permite crear capas de texto. Selecciono la A y vemos aquí en la opción de herramienta que me pone ya el tipo de fuente que voy a utilizar. Voy a utilizar, por ejemplo, commit. A ver si está commit. Aquí la tenemos. Commit Sans. Tamaño 18, de color rojizo. Y centrado. Y lo que hago ahora es simplemente encima de la imagen voy a hacer clic donde quiera escribir. Y empieza a escribir. Como vemos, acabo de añadir una nueva capa que se llama gato. Ya hemos terminado. Cojo la herramienta selección, por ejemplo, y ya tengo aquí mi capa gato, texto gato, que puedo mover y colocar donde quiera. Es que tengo el seleccionador con la capa activa, por eso me está ocurriendo esto. Voy a seleccionar mover la capa activa y no la capa que pinche. Ahora siempre voy a mover la capa gato. Ya tendríamos la imagen del gato. Vamos a exportarla como png con el nombre gato, como hemos dicho, en mi escritorio. Con estas opciones. Ya tendríamos el gato. Descartaremos cambios. Me voy ahora al león. Pues procedemos exactamente igual. Pero en este caso voy a hacer la selección no tan bien como antes. Voy a seleccionar el león. Vale. Pero me voy a llevar un poquito de lo verde. Algo como antes, edición, copiar y edición. Pegar como imagen nueva. ¿Veis? Ya tengo aquí mi león. Pero, si os dais cuenta, pues he copiado de más. Esto realmente no me haría falta, ese trozo verde. Pues vamos a eliminarlo de la imagen. Para hacer esto, para hacer un recorte, para coger una tijera y recortar este trozo, es tan sencillo como coger la herramienta selección, seleccionar con lo que realmente me quiero quedar de la imagen, e irme a imagen y decir recortar a la selección. Y lo veis, ya acaba de desaparecer. Mirad que fácil, acaba de desaparecer el resto. Volveríamos a la herramienta texto con las mismas opciones de antes. Voy a pinchar aquí y voy a poner aquí león. Cojo la herramienta mover, selecciono la herramienta texto, mover la capa activa, y me voy a llevar el texto aquí, archivo, exportar, como león, en el escritorio. Ya llevo dos imágenes. La tercera, mismo procedimiento. Cojo la herramienta selección, voy a seleccionar el tigre, editar, copiar, editar, pegar, en, pegar como, perdón, imagen nueva. Ya tengo la imagen del tigre. Ya esta no me hace falta, la puedo descartar. Y ahora con el tigre tengo que hacer varias cosas. La primera es que el tigre está tumbado, está durmiendo. Vamos a despertarlo. Para ello me voy al menú imagen, transformar, y aquí puedo voltear horizontal, voltear vertical, rotar 90 grados en un sentido, rotar 90 grados en el otro, rotar 180. Realmente lo que yo necesito es rotar 90 grados en ese sentido. Y ya tengo mi tigre levantado. Y además, como antes, he copiado de más. Pues con la herramienta selección, selecciono el tigre exactamente, y le doy a imagen, recortar a la selección. Ya tengo el tigre. Únicamente selecciono la fuente aquí, y aquí escribimos tigre, y ya tengo mi tigre lo que he terminado. Voy a colocarlo aquí, aquí debajo. Archivo, exportar, como tigre, y exportar. Exportamos. Vámonos al escritorio, y tengo ahora mismo aquí en mi escritorio, si dais cuenta, la imagen del gato que acabo de hacer, la del león, y la del tigre. Esto es lo que tenéis que hacer vosotros ahora, a partir de la imagen que os proporciono yo, la imagen de los animales con el fondo verde, crear tres imágenes distintas, tal cual hemos hecho aquí. Bien, señores, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.